Ya, yo creo que ya está lo de la grabación, solo que cuando se pone la grabación, a ver no sé si me puede ayudar alguien de ustedes, porque cuando pongo la grabación se me va yo creo que ya está grabando, ¿no? Sí, grabación en curso, dice. Sí, ya, perfecto. Entonces voy a compartir la aplicación de la pantalla. Compartir. Ya, chicos, miren. Bueno, vamos a empezar, para los que no me conocen, yo soy la doctora Milagro Periona Sely, soy médico asistente del Hospital de la Policía PNP. Bueno, para los que no me conocen ya en algún momento vamos a hacer clases de práctica, de repente en las plenarias también que hemos desarrollado y que voy a desarrollar en el transcurso de esta semana y la otra semana hasta el mes de junio. Ya, chicos. Esta es una teoría bastante bonita, es una patología que de verdad que quiero que ustedes salgan de aquí con conceptos definidos, ¿ya? Sobre todo quiero que de verdad esto sea didáctico, sobre todo para que ustedes puedan aprender, porque al final la teoría es para ustedes, ¿ya, chicos? Entonces cualquier cosita, al terminar la clase podemos resolver algunas dudas que ustedes, que de repente puedan tener más adelante, ¿ya? A ver, bueno chicos, la teoría de hoy se llama gastritis crónica, ¿ya? Es una patología bastante frecuente, ¿quién de nosotros de repente en algún momento, ya, de nuestras vidas ha padecido de esta patología, ¿no? Es una patología bastante frecuente, sobre todo en nuestro país y a nivel mundial, ¿ya? Es una casi de las primeras causas de consulta a nivel gastroenterológico, porque la mayoría en algún momento de su vida ha ido a un gastroenterólogo justamente por ese tipo de gastritis, ¿no? Existen dos tipos de gastritis, chicos, la aguda y la crónica. La diferencia de los dos es que uno, normalmente, pues, la gastritis aguda se da en menos tiempo y la gastritis crónica, pues, es una patología que la mayoría de nosotros lo tiene y se da en el transcurso del tiempo y sobre todo. Otra cosita que también tienen que saber que hay factores exógenos y endógenos que van a hacer que un paciente presente una gastritis crónica. Miren, chicos, este cuadrito les voy a presentar dos guías que son normalmente guías, una es una guía europea y la otra es una guía americana, ¿ya? Esta guía es la guía del ESG que normalmente nosotros los gastroenterólogos nos basamos y sobre todo, normalmente, pues, maneja, estas guías, todos estos consensos, normalmente tratamos al paciente mediante estas guías. Mira, esas son dos guías importantes, es una guía europea donde habla sobre el manejo de las lesiones y condiciones precancerosas en el estómago. Aquí vamos a hablar, chicos, sobre la atrofia y la metaplasia que vienen a ser dos condiciones precancerosas para que con el tiempo el paciente desarrolle un cáncer de estómago. La otra guía que también les voy a tocar en este, en esta exposición sobre todo de la gastritis crónica en esta teoría es también, esta es la guía, la americana que les hablo, que habla sobre el rol de la endoscopía en el manejo de las lesiones premalignas y malignas en el estómago. También que habla estas dos guías de la metaplasia y también habla de la atrofia, ¿ya, chicos? Pero primero nosotros hay que hacer un recordaris, ¿ya? Ya la mayoría de ustedes ha llevado anatomía, ha llevado histología, porque acá vamos a ver sobre todo un recordaris de todo eso, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber que el estómago es la parte del tubo digestivo que está comprendido entre el esófago y el intestino delgado. Se dice también que hay una válvula que va a comunicar el esófago en el estómago, a eso nosotros lo llamamos el cardias, que está aquí, ¿ya? Entonces también tienen que saber que normalmente el estómago tiene tres partes, ¿ya? Esta es la parte del antro, la parte del fondo, ¿ya? Y la parte del, perdón, este viene el cuerpo, antro, fondo, ¿ya? Y normalmente el cuerpo está más o menos, se divide en dos, curvatura menor, curvatura mayor, ¿ya, chicos? Entonces tienen que saber eso, ¿no? Normalmente ya saben que tenemos el aparato digestivo, está compuesto del esófago, convertido en el esófago y intestino delgado, ¿ya? O más o menos nosotros con el endoscopio podemos ver hasta la primera porción del intestino delgado, que es el duro. ¿Ya? Otra cosita que también tienen que saber, chicos, ¿ya? Definiendo ya lo que es, una vez que nosotros ya sabemos lo que viene a ser las partes del estómago, lo que está compuesta, tienen que saber también las funciones. Eso ustedes lo han llevado ya en fisiopatología, las funciones del estómago, que tiene una, dos funciones, normalmente la función secretora y la función motora. La función secretora es donde normalmente vamos a iniciar el proceso de la digestión y la motora va a ser que la trituración y la mezcla hasta que finalmente este, estos alimentos pasen hacia el duoden. Ahora, la definición, chicos, la definición tanto de una gastritis aguda y crónica viene a ser una enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica producida por factores exógenos y endógenos. ¿Exógenos como cuál? Puede ser factor estrés, factor ansiedad, factor de repente algún tipo de antiinflamatorio, factores de medicamentos que usa el paciente, factor endógenos como cuál, pacientes que tienen mucho reflujo biliar, factores químicos, que normalmente su cuerpo va a ser de que de repente produzca algunas toxinas que van a ser de que este paciente pueda presentar una gastritis aguda o como crónica. ¿No? Normalmente, ¿qué se caracteriza al paciente cuando tiene gastritis aguda y crónica? Estos pacientes normalmente van a venir por síntomas dispécticos. Dispécticos, normalmente, un síndrome dispéctico viene a ser un conjunto de signos y síntomas caracterizados por distensión abdominal, disconfort, epigastralgia, van a venir con flatulences, con eructos y sobre todo el disconfort. El paciente que viene con una gastritis te dice que tiene un disconfort. Hay algunos que te vienen y te dicen que tiene un epigastralgia. Te dicen, doctor, tengo un dolor en epigastro y normalmente es un dolor característico, es un dolor tipo ardor. Ahora, normalmente, como clínicamente, con lo que me dice el paciente, yo puedo sospechar, ya yo puedo sospechar que este paciente pueda tener una gastritis, pero lo voy a confirmar endoscópicamente y requiere sí o sí una confirmación histológica para yo poder hacer mi diagnóstico de una gastritis crónica. Por eso, acuérdense, chicos, yo para diagnosticar de una gastritis crónica tengo que hacer mi endoscopía más mi dióxido. Ahora, normalmente, ¿qué vienen a ser las gastropatías? Las gastropatías vienen, se puede decir que viene a ser una entidad, ya, que normalmente cuyas características endoscópicas corresponden a una gastritis por la presencia de eritema o edema en las mucosas. Normalmente, como yo para ver si tiene este paciente eritema o edema, normalmente tenemos que hacer una endoscopía que yo voy a ver, ya, al momento de hacer la endoscopía voy a ver eritema, voy a ver edema, ¿no? Y que normalmente en estos pacientes voy a encontrar bastante tejido inflamatorio. Acuérdense, voy a ver tejido inflamatorio, dependiendo también si es una gastritis aguda o crónica, que ya les dije que la histología es el que me va a dar diagnóstico. En algunas pacientes que tienen gastritis aguda se va a caracterizar porque el paciente tiene en la dióxida un infiltrado inflamatorio, normalmente que es predominantemente neutrofílico. Y en la gastritis crónica, pues, normalmente vamos a encontrar un infiltrado rico en linfocitos, en células plasmáticas y si tiene polimorfos nucleares, en la bióxida que hemos tomado el paciente, normalmente estamos hablando de una gastritis crónica activa. Yo creo que todo eso lo hemos llevado a la histología, chicos, ¿verdad? Entonces, normalmente en la práctica clínica se utiliza el término de gastritis, tanto para las gastritis propiamente dichas como para las gastropatías por tener manifestaciones clínicas y hallazgos endoscópicos. Entonces, ustedes tienen que saber que para hacer yo mi diagnóstico de una gastritis, uno, el paciente tiene que tener manifestaciones clínicas, tiene que tener hallazgos endoscópicos que puede encontrar eritema, puede encontrar edema, ¿no? Y con eso hago mi diagnóstico. A ver, siguiente. Ahora, chicos, la epidemiología se dice que la gastritis viene a ser una entidad de elevada morbilidad a nivel mundial. Como les dije, viene a ser prácticamente una de las primeras causas ya de las consultas gastroenterológicas. La mayoría de aquí, por ejemplo, en nuestra consulta del día a día del Hospital de la Policía es de 20 pacientes por lo menos 10, son patologías gástricas relacionadas tanto a la gastritis, dispexia, infección por el helicobacter pylori, que ya también lo vamos a tocar más adelante. Entonces, ustedes tienen que saber que la gastritis crónica viene a ser una inflamación crónica de la mucosa del estómago que afecta inicialmente a áreas superficiales y glandulares de la mucosa. Y posteriormente va progresando a una destrucción glandular que esto me va a llevar a la atrofia y la metaplasia. Que eso es lo que yo quiero llegar, que es lo que les había mencionado al comenzar esta exposición sobre esas dos condiciones que con el tiempo me van a llevar a un adenocarcinoma. Por eso que es importante, chicos, que es importante tratar a estos pacientes que tienen una gastritis porque con el tiempo esos pacientes que tienen una gastritis crónica me pueden llevar a una atrofia, luego una metaplasia, luego una displasia y luego un cáncer in situ. ¿Ya? Se dice que dentro de la epidemiología la gastritis es una entidad de elevada morbilidad a nivel mundial. Su incidencia varía en las diferentes regiones y países. En el Perú, o sea, aquí en nuestro país, es una de las causas que con más frecuencia motivan la consulta gastroenterológica. Y las tres causas más frecuentes en el mundo son, a la cabeza, chicos, tenemos el responsable de todo esto, la infección por el helicobacter pylori, tenemos los aines, o sea, el consumo de antiinflamatorios. Si tenemos un paciente, por ejemplo, por eso que yo siempre le digo a mis alumnos que es muy importante preguntar sus antecedentes, ¿no? Cuando un paciente viene en la emergencia a preguntar, señora, ¿la edad? ¿Qué medicamentos toma? Si es diabético, si es hipertenso. De repente hay pacientes que tienen, son pacientes que tienen artritis reumatoide y te dicen, doctora, la verdad, yo sufro de artritis reumatoide hace cinco años y siempre que tengo dolores en las articulaciones tomo mi declofenaco, como cajón, si fuera caramelo porque no me calma con nada. A veces tomo meloxicam, a veces corticoides. Entonces son esos pacientes que son predisponentes, chicos, a sufrir gastritis, ¿no? Porque acuérdense que los aines son gastrolesivos. En algún momento se abusa mucho de los aines, de la aspirina. Estos pacientes van a venir con un cuadro de una hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces también es importante identificar este grupo, sobre todo los abuelitos, los pacientes que abusan de antiinflamatorios. Y también hay un tipo de gastritis aguda que es producida por el estrés, ¿no? Hay pacientes también, los gran quemados, esos pacientes a veces hacen púlceras por estrés, ¿no? Entonces es importante a veces identificar estas, se puede decir, estas causas, ¿no? Entonces a la cabeza, acuérdense chicos, primero que es el helicobacter pylori, que es una bacteria que causa muchos, muchos, muchos desarreglos y muchos cambios en el epiterio de nuestro estómago, ¿ya? Entonces a la cabeza, ¿cuáles son los factores de riesgo? Como yo les había mencionado, el helicobacter pylori, que es una causa muy frecuente de gastritis, no solo de gastritis, chicos, sino también produce úlceras, enfermedades ulceropécticas, produce también adenocarcinomas. A ver, perdón, ¿alguien creo que está escribiendo? ¿Todo bien, chicos? Sí, doctora, es la existencia. Ah, ya, porque pensé que por aquí. Ya, bueno, chicos. Entonces continuando, dentro de los factores de riesgo, ¿ya? Tenemos a la cabeza el helicobacter pylori, tienen que saber que el helicobacter pylori es responsable ya de más de un 15 a 20 por ciento, se dice en la literatura, que es el responsable de más o menos de un 20 por ciento de que produzca más o menos ultrapética y menos de un 5 por ciento que pueda llegar a producir adenocarcinomas. Pero es una gente que produce muchos, muchos cambios en el epiterio. Ya, otros factores de riesgo es que ya más adelante vamos a hablar de, sobre todo, la gastritis tipo A, la gastritis tipo B, que cuál de los dos también es un factor predisponente para que el paciente pueda tener un adenocarcinoma, ¿no? Si tengo yo también historia familiar de cáncer gástrico de papá, de mamá, entonces también tengo un factor predisponente para yo tener un adenocarcinoma o también sufrir de algún tipo de, de repente, por ahí, sobre todo de adenocarcinoma y de linfomas tipo mal, que es lo más importante, ¿no? Ahora, otros factores de riesgo es que si tengo un paciente que tiene anemia perniciosa, el anemia perniciosa está relacionado también a un tipo de gastritis, que es la gastritis tipo A, que también está relacionado, que tiene mayor predisposición a sufrir un paciente con cáncer gástrico. El tabaquismo y el alcohol también, sobre todo en países asiáticos donde a veces los chinos, estos asiáticos, fuman así como si fuera timenea. Sobre todo ahí es donde normalmente, pues, en los países asiáticos por el consumo del tabaco, chicos, no solo el consumo de tabaco está relacionado mucho al cáncer gástrico, sino también al cáncer de pulmón, está relacionado también al cáncer de esófago, ¿no? Entonces, la dieta alta en sal también está relacionado y los pacientes que tienen reflujo biliar. ¿Por qué reflujo biliar, chicos? La mayoría, hay algunos pacientes, ya, sobre todo los pacientes que son operados en la vesícula, ¿ya? La bilis va al estómago y normalmente la bilis es el que produce esos cambios en el epitelio por tanta inflamación que presenta el paciente. Entonces, esa bilis va al estómago y va produciendo cambios en el epitelio, ¿ya? Entonces, con el tiempo puede producir atrofia, con el tiempo puede producir la metaplasia. Entonces, es importante identificar los factores de riesgo a tiempo para que con el tiempo nuestro paciente no desarrolle una adenocarcinoma. Como les había mencionado, chicos, lo que también tienen que saber es que estos pacientes, ¿ya? Por ejemplo, aparte de los factores de riesgo, que es muy importante que lo sepan, a veces la presentación clínica, un paciente puede tener una gastritis y a veces puede ser asintomático. A veces el paciente, pues, definitivamente no tiene ninguna molestia, ¿no? O otras veces el paciente puede tener también síntomas, por ejemplo, de una gastritis, como les había dicho, la dispexia en la cabeza, ¿no? Distensión abdominal, disconforo abdominal, puede tener también flatulencias o van desde síntomas cuando ya está el paciente prácticamente con, a veces viene con una enfermedad seropéctica que viene por melena, con hematemesis, o a veces no puede presentar ningún síntoma, ¿no? Yo les había dicho que el diagnóstico es histopatológico y normalmente también se tiene que, antes se utilizaban unas pruebas serológicas, como era la medición del pexinógeno, ¿no? Eso se utilizaba, la verdad que aquí no lo utilizamos mucho, sobre todo en, se puede decir que en China y en países asiáticos se utilizan esas pruebas que normalmente nos era el pexinógeno, nosotros medíamos, ¿no? Y era como seguimiento o una detección no invasiva para ver que estos pacientes con el tiempo no iban a producir cambios en el epitelio, ¿no? Podíamos detectar si, por ejemplo, el paciente tenía, por ejemplo, mucha hipocloridra y normalmente podíamos presentar estos tipos de, sobre todo, podemos determinar algún tipo de gastritis crónica. Ahora, chicos, como les había mencionado, ya es importante que sepan que normalmente hay un método de correa que más adelante les voy a mencionar que hablamos que a partir de una gastritis crónica, dependiendo de los factores endógenos y exógenos, esa gastritis, esa mucosa va a cambiar y con el tiempo, si yo tengo una gastritis crónica que no corrijo mis factores endógenos o mis factores exógenos, esa mucosa va a cambiar y con el tiempo vamos a tener una gastritis crónica atrófica, ¿ya? Acuérdense que la gastritis crónica atrófica, como les había mencionado al principio de esta exposición, se va a considerar ya una condición pleno plástica, ¿ya, chicos? Y esta gastritis atrófica se va a dividir en dos tipos de gastritis atrófica, gastritis atrófica autoinmune y la gastritis atrófica multifocal o ambiental. ¿Qué quiere decir? Se quiere decir que esta gastritis crónica se dice que viene a ser una inflamación crónica de la mucosa gástrica y va a haber un adelgazamiento de esta. Ahora, ¿qué vamos a ver normalmente? Se puede decir en las láminas, en las biopsias, vamos a ver pérdida de las glándulas gástricas nativas. Se puede decir que este epitelio va a ser reemplazado por fibrosis, ¿ok? Entonces, normalmente va a ser reemplazado por fibrosis en algunos pacientes. Esta mucosa atrófica, que es una mucosa delgada, que es una mucosa pálida, porque endoscópicamente vamos a encontrar, cuando nosotros entramos, vamos a encontrar una mucosa adelgazada, ya no quizás rosadita. Entonces, cuando encontramos una mucosa pálida y adelgazada, quiere decir que ha sido reemplazado por fibrosis. Y también, con el tiempo, puede ser reemplazado por metaplasia. Entonces, chicos, la gastritis crónica atrófica se va a considerar una enfermedad premioplástica. Grábenselo bien. Cuando ustedes vean un resultado de una biopsia de un paciente, ya tanto de sus familiares o de ustedes, y encuentren atrofia, tienen que estar alertas, porque viene a ser considerado una patología premioplástica que con el tiempo, ¿ya?, puede evolucionar a una metaplasia, con el tiempo a una displasia, y el paciente va a terminar en un adenocarcinoma gástrico, ¿ya? Por eso, chicos, es muy importante siempre hacer, establecer métodos de detención y un control endoscópico, porque la única manera de ustedes detectar la atrofia y la metaplasia es mediante la endoscopía más toma de biopsia. No hay otro examen, no hay otro examen que va a reemplazar la endoscopía más toma de biopsia. Si les dicen, no, hay que hacerle una tomografía y con la tomografía vamos a ver la atrofia y la metaplasia, es imposible, chicos, es imposible. Por eso que, por ejemplo, en Asia, en países asiáticos, ha disminuido la incidencia del cáncer de estómago, porque normalmente ellos cuando hacen endoscopía son muy agresivos también en la toma de biopsia y hacen controles, hacen screening, ¿no? Cosa que quizás no faltan aquí, porque a veces por, bueno, el hospital también no tiene a veces las maquinarias suficientes, también no tienen el personal adecuado para que podamos hacer endoscopías, o también hablar al paciente, porque a veces la gastritis crónica atrófica, como le dije, es una, viene a hacer un diagnóstico mediante la biopsia. A veces el paciente, pues le decimos, mire, señor, tiene que hacerse su control acá un año, no, acá un año y medio tiene que venir, y a veces el paciente se olvida, no le explican bien, y cuando viene, acá vienen a 5, 6, 7 años, cuando ya vienen con un síndrome pilórico, ya vienen con un cáncer avanzado, cosa que no podemos hacer nada. Es aquí, cuando el paciente tiene una gastritis atrófica o metaplasia, es donde nosotros podemos ayudar al paciente, porque la metaplasia, chicos, es reversible, ¿ya? Entonces, acuérdense que el principal agente etiológico de la gastritis crónica atrófica y la metaplasia viene a ser el helicobacter pylori. Ya la Organización Mundial de Salud lo ha considerado como un carcinógeno. ¿Carcinógeno qué significa? Significa de que ya lo ha considerado, es una bacteria, sí, pero ya lo ha considerado como un factor carcinógeno para que con el tiempo, o sea, este helicobacter pylori puede desarrollar cáncer. Así que, chicos, es muy importante, ya que lo eliminemos, lo erradiquemos. A veces hay una controversia también en que si, por ejemplo, no tiene síntomas, igual encuentran el helicobacter pylori, se da tratamiento o no. Bueno, ha salido también un consenso, una guía clínica que nos hablan de que dependiendo de algunas patologías que tenga también el paciente, si tiene helicobacter pylori es importante erradicarlo, que ya más adelante también lo vamos a hablar, pero ya se ha llegado a un consenso de que si diagnosticamos el helicobacter pylori, sobre todo porque es un carcinógeno y puede con el tiempo llevarnos a un cáncer, es mejor erradicar. Esta es una secuencia, chicos, que les quería mencionar, que es el método de Pelario y Correa, que es un método, como les dije, nosotros tenemos una mucosa gástrica normal, ¿ya? Entonces, el paciente con el tiempo, hay factores exógenos y endógenos, como les había mencionado, el paciente hace una gastritis crónica. Con el tiempo, esos factores no los eliminamos, ¿no? Seguimos con el reflujo biliar, seguimos con el helicobacter pylori, seguimos, ¿no? De repente he tenido una dieta alta en sal, seguimos teniendo radicales libres, esta mucosa evoluciona una atrofia. Igualito, seguimos con los factores exógenos y endógenos y va a evolucionar a una metaplasia. Ahora, esa metaplasia, tenemos metaplasia completa o incompleta, seguimos con los factores exógenos y endógenos, seguimos con el helicobacter pylori, seguimos con una dieta inadecuada, seguimos con el aumento de radicales libres, esto evoluciona una displasia y con el tiempo a un adenocarcinoma. Ese es el método de Pelayo y Correa, mira, que es una secuencia de una mucosa normal hasta un cáncer incita. De aquí, de una mucosa normal hasta un cáncer pueden pasar 10 a 15 años. Ahora, también, el paciente tiene una atrofia o una metaplasia en 2, 3, 5 años, también se puede desarrollar a un cáncer incita. Entonces, chicos, ya hablamos de la atrofia. Entonces, una de las que, acuérdense siempre, el motivo de la clase, lo que vamos a hablar aquí es la gastritis crónica y sobre todo dos entidades muy importantes que es la atrofia y la metaplasia. Ya hablamos de la atrofia. Ahora hay que hablar de la metaplasia. A ver, ¿qué viene a ver si uno de ustedes sabe, porque también uno han llevado de histología, y ustedes tienen que saber qué es la metaplasia? A ver, vamos a ver, ¿quiénes están aquí? A ver, la primerita que está acá, Abigail. Abigail, ¿me escuchas? Abigail, ¿estás presente? Ya, se fue. A ver, Andrea. Andrea, ¿estás? Doctora, disculpe, hay dos Andreas. Andrea Brisset, tu eros. Sí, doctora. Hola, Andrea, ¿cómo estás? No tengo miedo. A ver, ¿sabe lo que es la metaplasia? Porque ya han llevado ustedes histología. Sí, doctora. Tendría que ser el cambio de... Ay, no te escucho, Andrea. A ver. Ahora, doctora. Ahora sí. A ver, dime. El cambio, doctora, de células, digamos, si es una cilíndrica a un... A otra, unas células epiteliales, el cambio de células, de tejido. A ver, no te escuché muy bien. Cambio de células cilíndricas a qué? A unas epiteliales. Es un ejemplo, ¿no? Es de pení. A ver, ya a ver, a ver, escríbanme ustedes por acá por el chat. ¿Qué tipo de epitelio, la mucosa, el epitelio del estómago? ¿Qué tipo de epitelio es? ¿Qué tipo de epitelio del estómago? Histológicamente, al momento de que ustedes ven la metaplasia, o sea, ve un estómago, ¿qué células ven ahí? María Belén, ya. Bueno, María Belén me dice cilíndrico, pero histológicamente, ¿qué tipo de células ves normalmente en la metaplasia? ¿Qué tipo de epitelio del estómago es? Ya, muy bien. Chicos, a ver, calisiformes, muy bien. A ver, para que sepan más o menos qué viene a ser la metaplasia. La metaplasia viene a ser un cambio, un cambio en el epitelio, ¿no? Y este cambio, acuérdense que es reversible, al igual que la atrofia, ¿ya? Se puede decir que es un cambio en el cual una célula diferenciada se sustituye por otro tipo de célula. En este caso es sustituida por células calisiformes, células también puede ver en la metaplasia, células columnares sin borde absorptivo, y hay ausencia de estas células de panel. Pero lo que está característico, chicos, es que cuando nosotros vemos en nuestra lámina de patología, ¿qué es lo que vemos en la metaplasia? Vamos a ver células calisiformes, ¿ya? Se dice que las células se transforman o son reemplazadas por células, ya, que recubren los intestinos. Entonces, por eso que normalmente tenemos varios tipos de metaplasia. Tenemos metaplasia pancreática, intestinal, pseudopilórica. Lo que tenemos más aquí, lo que es más frecuente de estas tres, es la intestinal, porque es la que nos interesa más, ¿ya? Ahora, tenemos dos tipos de metaplasia intestinal. Una vez que ya sabemos que esa, se puede decir que es reemplazada, ese epitelio, por mucosa intestinal, ¿ya? Tenemos que saber que tenemos dos tipos de metaplasia, la intestinal completa y la intestinal, la incompleta o la enterocolónica, ¿ya, chicos? Entonces, la que es más común es la completa. Ahora, estos de aquí tienen que saber y decirle también a sus familiares y a sus pacientes que la metaplasia es reversible. Si nosotros solucionamos el problema de esos factores exógenos y endógenos que están ocasionando el cambio en el epitelio, este paciente con el tiempo puede ir muy bien y no puede desarrollar ningún tipo de cáncer, ¿ya? Ahora, la completa es la más común. Normalmente es un epitelio de intestino delgado y se puede decir que entre la completa y la incompleta, la incompleta es la que con el tiempo nos puede dar una displasia, en la diferencia de estos dos. Tiene mayor riesgo de anocarcinoma la incompleta, por favor. Eso grábenselo porque es muy importante, ¿ya? Entonces, cuando le pregunte, ¿cuántos tipos de metaplasia tenemos? Tenemos dos tipos de metaplasia, completa e incompleta. Y la incompleta es la que nos va a dar mayor riesgo de anocarcinoma y es lo que tenemos que hacerle seguimiento y conversar con nuestro paciente y decirle, mire señor, usted tiene una metaplasia incompleta, hay que hacerle controles periódicos de endoscopía, hay que solucionar qué factores están haciendo para que cambie mi epitelio, ¿ya? Y tenemos que alertar al paciente para que no se pierda, ¿ya chicos? Entonces, eso es lo importante en cuanto a la metaplasia. Como les había mencionado también, que en la metaplasia tenemos dos tipos, ¿no? La completa, que viene a ser el tipo 1, que son reemplazados por células caliciformes, que contienen celulomusina, células absorptivas, ¿no? Y la 2, que viene a ser las incompletas, que también vamos a ver células caliciformes, que se encuentran intercaladas entre las gástricas, ¿no? Entonces, la del tipo, la que más la utilizamos, chicos, es la, como te digo, la tipo 2, ¿no? La tipo 3 es un tipo de colon que es, no, la verdad que no, no, no está dentro de la clasificación. Ustedes nada más lo han puesto aquí para que sepan que hay tres tipos de metaplasia, pero la que nosotros más utilizamos, la tipo 1 y la tipo 2, no se hagan más bolas, es la más importante. La tipo 3 es la que no está dentro de la definición, pero lo he puesto aquí también para que sepan, ¿ya? Y acuérdense que esta de las dos, la tipo 2, es la que nos va a llevar a un adenocarcinoma. Miren, chicos, no sé si ustedes logran ver aquí, ¿ya? Pero viene a ser una, viene a ser una endoscopía, viene a ser una mucosa del estómago, ¿ya? Esto de aquí, esta parte viene a ser, todo esto es la parte del antro, esto es el píloro. Yo entro aquí con mi máquina e ingreso a la primera porción que es el intestino delgado, que es el duodeno, ¿ya? Pero no sé si ven por acá parchecitos blancos. Estos parchecitos blancos, ¿ya? Endoscópicamente yo puedo decir que es un paciente que puede tener metaplasia. Saco biopsias de aquí, saco biopsias de acá, de estos parchecitos blancos, y el patólogo me va a dar el diagnóstico de un, se puede decir, de la metaplasia, ¿no? Entonces yo en mi endoscopía puedo poner una mucosa adelgazada, una mucosa atrófica, descartar metaplasia intestinal. Yo también les había mencionado que la gastritis viene a ser, la etiología de la gastritis es multifactorial. Les había mencionado que van a haber muchos factores que van a hacer que yo tenga gastritis, no solamente del helicobacter pylori, sino también otros agentes que ya lo vamos a mencionar también aquí. Y miren chicos, dentro de los factores exógenos que yo les estaba mencionando, a la cabeza tenemos el helicobacter pylori, los antiinflamatorios que ya les había mencionado, todos esos que son para el dolor, diclofenaco, meloxicam, piroxicam, todos esos son gastrolesivos. Irritantes gástricos a la cabeza, pues tenemos el ají, los pacientes que a veces abusan también, no solamente con el ají, sino cosas que también, pues puedan tener algún componente irritante, como son los químicos, ¿no? Drogas también, como cuáles. Las drogas no solamente se refiere a algún tipo de, de repente, puede ser esas drogas, no solo de la marihuana, de la cocaína, sino algún tipo de drogas que normalmente, pues, se consuman por vía oral. En cuanto al alcohol, chicos, la etiología, sobre todo, pacientes alcohólicos, ¿no? Esos pacientes, por ejemplo, que consumen grandes cantidades de alcohol, no solo pueden tener una gastritis erosiva, sino con el tiempo, esa gastritis se puede convertir también en un enfermedad ulceropéctico. Entonces, o también hay un síndrome que justo estaba hablando con sus demás, con mi grupo del día de hoy, un síndrome de Mayuri Weiss, que viene a ser laceraciones a nivel del esófago y, sobre todo, se da en pacientes alcohólicos. Los pacientes que hacen arcadas, que vienen vomitando, se lacenan la parte del esófago y vienen con hematemesis. Entonces, chicos, es muy importante nosotros, más o menos, eliminar esos factores exógenos para que nuestro paciente no venga con una gastritis, no venga con una úlcera, con una hemorragia digestiva alta. El tabaco, como ustedes ya saben, definitivamente el tabaco no solamente puede causar gastritis, no solo puede causar cáncer, no, puede provocar un montón de problemas más. Y ya ustedes lo saben, que está relacionado mucho al cáncer de mama, cáncer de pulmón. Los cáusticos. ¿A qué cáusticos me refiero? Esos pacientes que de repente, que se quieren suicidar, ¿no?, que toman por ahí lejía, ¿no? Ya hemos tenido pacientes, pues, que a veces vienen con fístulas, vienen con perforaciones, ¿no? Pacientes que también reciben radiación, ¿no? Entonces, también son factores que para algún tipo pueden tener una gastritis. Dentro de los factores endógenos, a la cabeza tenemos estos pacientes que tienen reflujo biliar. Ya les había mencionado que hay cierto tipo de patologías que también puede haber aumento del ácido gástrico, la pexina, la bilis, que la bilis si está en nuestro estómago va a provocar muchas molestias, ¿ya? Pacientes también, por ejemplo, estos pacientes que se dializan, esos pacientes que también tienen una enfermedad renal crónica, hacen una gastropatía urémica, ¿ya? Entonces, pacientes vienen con dolor, con molestia. La mayoría de los pacientes que vienen con una, tienen insuficiencia renal crónica y se dializan, la mayoría si tienen problemas dispécticos es por una gastropatía por la uremia, ¿no? Y hay otras causas que son inmunes, ya que también me puede provocar algún tipo de gastritis, como el que está ligada, es sobre todo la gastritis tipo A, ¿no? Que normalmente también es bastante rara, ¿no? Pero está relacionado también a un tipo de gastritis autoinmune. Ahora, para hablar un poquito, porque ya me imagino que han hablado, porque van a tener, creo, una clase sobre el helicobacter pylori, pero para que recuerden un poquito, porque como les dije, este helicobacter pylori tiene que ver mucho con las patologías que estamos tratando. Entonces, se dice que este helicobacter pylori, chicos, viene a ser una bacteria, es una bacteria gran negativa, ya lo han estudiado también en histología. Tiene 4 o 6 flagelos, miren, es tan pequeñito, es tan pequeñito que normalmente dice que mide entre 0.5 micras. Entonces, tiene varios flagelos, ya, tiene más o menos de 4 o 6 flagelos, se dice que también es oxidada positiva, catalasa positiva y es microherófila, ya. Entonces, normalmente este helicobacter pylori, como tiene estos flagelos, ¿qué hace? Se adhiere a la mucosa del estómago como una garrafatita, entonces, al adherirse, ya, produce, pues, ácido, produce muchos desarrollos en la mucosa del estómago. Dentro de la patogénesis de este helicobacter pylori, se dice que es el agente causal de la enfermedad ulceropética, ya, ¿qué va a ser esto? Este helicobacter pylori va a llegar al estómago y se va a ir hacia la pared, como les dije, va a ir al estómago y se va a agarrar a la pared, ¿qué va a producir? Va a producir uriasa, atraviesa la mucosa mediante la mucinasa, se va a adherir a la pared y se va a multiplicar. Al multiplicarse, va a producir un proceso inflamatorio donde van a predominar los eucocitos sononucleares. Siguiente. Ahora, ¿cómo es el modo de infección del helicobacter pylori? Pues va a penetrar a la capa de la mucosa y se va a adherir a la superficie, va a producir amoniaco a partir de la uria para neutralizar el ácido gástrico, va a haber migración y proliferación del helicobacter pylori, y miren, y al momento de que va a haber una migración y proliferación del helicobacter pylori y el foco de infección, o sea, donde hay la mucosa está inflamada, y miren, este número 4, ¿qué va a hacer? Va a desarrollar prácticamente como que se va a comer la mucosa, y va a desarrollar una úlcera, o sea, la ulceración gástrica con destrucción de la mucosa, va a producir inflamación y muerte de estas células de la mucosa. Ahora, la infección por el helicobacter pylori, chicos, no todos los pacientes van a desarrollar sintomatología, hay un pequeño porcentaje que no lo desarrolla, eso también tiene que ver con su sistema inmunológico, se dice que más de un 70% son asintomáticos, en ausencia de un tratamiento basado en antibióticos, una infección del helicobacter pylori persiste toda la vida, eso tienen que saber que sí, la única manera de erradicarlo es mediante tratamiento con antibióticos, ¿ya? Ahora, no hay otro, también hay estudios que el sistema inmune humano es incapaz de erradicarlo, nuestro sistema inmune por su propia cuenta no lo va a eliminar, si es que igual no recibe tratamiento antibiótico, así que es muy importante, chicos, que reciba el tratamiento sí o sí. En cuanto a la fisiopatología, ya chicos, como ya les había mencionado, ya va a haber, hay un factor agresor de la mucosa, va a haber destrucción del epitelio de la superficie, va a haber un aumento de la foliación de células y una disminución de la mocina. Para esto, ¿qué cosa va a hacer? Va a haber la activación de los mastocitos, va a haber el hidrógeno, va a dañar las capas profundas, va a haber una ruptura de la barrera en la mucosa, va a haber aumento del ácido clorídrico, va a haber edema, hiperemia, va a haber un aumento de recambio celular, va a haber hiperplasia, por lo tanto, atrofia y metaplasia. Todo esto es lo que va a hacer, ¿no? De que este paciente, pues, el helicobacter pilari produzca todo esto en la mucosa de nuestro estómago. Ya también les había mencionado, este es el modelo de pelayo y correa, solamente para hacerle rápidamente un recordaris, mira, una mucosa normal, luego una gastritis superficial, una gastritis atrófica, la metaplasia, la displasia y el cáncer. Estos son los factores que les había mencionado, que son los factores exógenos, ¿no? Por ejemplo, un consumo bajo de vitamina C, aumento de radicales libres, el helicobacter pilari en la cabeza, el fumar, bajo consumo de frutas, todo eso, mira, va a favorecer nuestro cambio en el epitelio. Bueno, chicos, aquí también, histológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Como ya les había mencionado, si nosotros hacemos la biopsia y lo mandamos al patólogo, normalmente en una gastritis crónica vamos a ver la presencia de células mononucleares a predominio de linfocitos, células plasmáticas, ¿no? Si yo veo células mononucleares y linfocitos en mi lámina, esto es una gastritis crónica, ¿no? A diferencia de una gastritis aguda, lo que va a predominar es más son los leucocitos polimorfonucleares. Miren, chicos, esto también viene a ser una endoscopía. Esto de acá, esos pliegues, gurecitos y retontos, viene a ser la parte del cuerpo, ¿ya? Entonces, el cuerpo también, mira, no sé si ustedes ven múltiples ulceritas acá en fibrina blanquecina, ¿ya? Entonces, también estas ulceritas pueden producir con el tiempo la inflamación del helicobacter pilari, miren, pueden producir este tipo de heridas del estómago, que son úlceras. Miren, son lesiones ovaladas, ¿no? De bordes regulares, con fibrina blanquecina. Bueno, chicos, este es un cuadrito también para que sepan, que es un cuadrito donde normalmente se divide tanto en la gastritis crónica, la gastritis aguda y la gastritis crónica, ¿no? La gastritis aguda en la cabeza, los dos, normalmente hay infección por el helicobacter pilari, en la gastritis crónica o atrófica también tenemos dos tipos de gastritis, la gastritis tipo A y la tipo B, que luego vamos a hablar justamente ahorita, ¿ya? Y otro tipo de gastritis que es la linfocítica, la osinofílica, pero eso normalmente, como lo vamos a diagnosticar, lo vamos a diagnosticar con una endoscopía, ¿ya? Pero ahorita lo que tienen que saber es los dos tipos de gastritis atrófica, que viene a ser la tipo A y la tipo B. Lo que tienen que saber, chicos, es que la gastritis crónica tipo A, también llamada gastritis autoinmune, está relacionada mucho a la anemia perniciosa, ¿ya? Se dice que este tipo, por ejemplo, de gastritis, es llamada gastritis crónica tipo A o la fúndica, se dice que normalmente va a afectar al cuerpo y al fondo, se dice que es la menos común, se puede decir que es bastante rara esta patología, a diferencia de la gastritis crónica tipo B, ¿ya? Es la menos común, normalmente es más frecuente, o sea, lo que es en esta patología crónica tipo A son los pacientes caucásicos, los pacientes europeos, ¿no? Afecta predominantemente en el fondo y en el cuerpo, normalmente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar anticuerpos contra células parietales en un 50%, anticuerpos contra el factor intrínseco, un 40%, está relacionado también con la cloridra y la hipergastrinemia, ¿no? Que eso normalmente está relacionado a un cancionoma gástrico. Y se dice que esta gastritis crónica tipo A está relacionada a otro tipo de enfermedades como el hipoparatiroidismo, la tiroiditis autoinmunitaria, enfermedad de Addison y vitigil, ¿ya? Pero de todo eso, lo más importante, chicos, es que este gastritis tipo A o fúndica, ya está, se puede decir que este tipo de gastritis predispone a un mayor riesgo de un cáncer de estómago, ¿ya? Es la más rara, sí, a diferencia de la clónica tipo B, pero tienen que saber que es la que con el tiempo me puede llevar a un cáncer de estómago. Dentro de las manifestaciones clínicas de esta gastritis crónica tipo A, se puede decir que es de progresión lenta, normalmente, pues, me va a dar síntomas dispéctricos. Uno, la anemia, ¿no? Me va a dar también deficiencia de la vitamina B12. ¿Y cuáles son los síntomas, chicos, de deficiencia de vitamina B12? La aglossitis, la diarrea, las neuropatías, ¿no? Y, obvio, síntomas dispéctricos. En cambio, la gastritis crónica tipo B, tienen que saber que es la más frecuente, a diferencia de la crónica tipo A. La tipo A ya les han ya dicho que es menos frecuente, está relacionada más en la zapacuásica, más está relacionada con población de Europa. Y la gastritis tipo B, la característica de esto, está relacionada por el helicóptero de Spinoly, es la forma más común, a diferencia de la gastritis tipo A, este va a predominar. Entonces, se dice que la epidemiología, la prevalencia, incrementa con la edad. O sea, mientras más edad tenemos, sobre todo los pacientes mayores de 70 años, ¿no? Tienen un gran riesgo de que con el tiempo puedan tener una gastritis tipo B y con el tiempo tienen mayor predisposición también a tener un infoma tipo M. ¿Ya? Ahora, ¿qué factores de riesgo tengo para que el paciente pueda tener el helicóptero de Spinoly y esté relacionado con la gastritis crónica tipo B, la pobreza, el hacinamiento? Acuérdense que la forma de transmisión del helicóptero de Spinoly es la transmisión fecal oral. Tenemos pacientes, por ejemplo, que me dicen, pero ¿cómo me contagió el helicóptero de Spinoly? Bueno, señor, el helicóptero de Spinoly es una bacteria que está en el agua, que no está bien hervida, en los alimentos que no están bien lavados. Así que si usted, de repente, come en la calle, donde latía veneno, donde comen ensaldadas que no están bien lavadas, pues ahí tiene mayor riesgo de contagiar el helicóptero de Spinoly. Por eso, chicos, es importante que si van a comer en la calle, pues ensaladas crudas, evitarlas por lo menos en la calle, por más que de repente sea un restaurante, no más o menos, pero siempre eso, evitar comer las cosas crudas en la calle. ¿Ya? Dentro de las manifestaciones clínicas que tenemos en los pacientes con gastritis crónica tipo B, se pueden ir, como les dije, desde dolor, ¿no? Dolor, puede haber epigastragia, puede haber también náuseas, también puede haber síntomas dispéctricos, pero miren, el paciente puede venir por hematemesis, puede venir con una enfermedad ulceropéctica, puede venir con síntomas de hemorragia, puede venir con vómitos, puede venir con melena, con hematemesis, ¿ya? Y también, como les dije, a diferencia también del tipo A, también está relacionado con adenocarcinoma, pero sobre todo es el tipo B al linfoma tipo mal, pero también tienen de 3 a 6 veces hacer cáncer gástrico. En conclusión, a diferencia del tipo A y el tipo B, el tipo B es el que me puede llevar 3 a 6 veces a contraer el cáncer gástrico, a diferencia del tipo A. El diagnóstico, ¿cómo voy a hacer yo mi diagnóstico, chicos? Voy a hacer mi diagnóstico mediante mi endoscopía. No hay otro examen que me va a reemplazar la endoscopía para yo hacer mi diagnóstico de una gastritis. Acuérdense, mi diagnóstico lo voy a hacer, mi endoscopía más mi toma de biopsia, que es el gol estándar yo para diagnosticar una gastritis. Antes pedíamos la radiología, sobre todo una radiografía de esófago gastrodenal, pero esto con el tiempo ya se ha ido relevando con el uso del endoscopio cada vez que tenemos endoscopios de máximo resolución. Entonces, ahorita el gol estándar es la endoscopía. Ahora, la determinación de anticuerpo contra las células parietales, eso sobre todo lo pedimos cuando queremos saber si es una gastritis crónica tipo A o tipo B, ¿no? La prueba rápida de la uriaza, que viene a ser una prueba que hacemos, sacamos un pedacito del estómago mediante la endoscopía, le ponemos un reactivo y si pinta color rosa, quiere decir que en ese momento tiene la bacteria y ya no esperamos el resultado de la biopsia, ¿no? Ahora, chicos, hay una clasificación que quiero que sepan, que es una clasificación de Cigney, ¿ya? La clasificación de Cigney es un tipo, es una clasificación que me habla, es un consenso que se han reunido los patólogos, los gastroenterólogos y han llegado a un consenso de cuántas biopsias hay que sacar para determinar sobre todo y hacer screening, ¿no? Entonces, se ha quedado en este consenso de Cigney sacar cinco biopsias, dos de antro, dos de cuerpo y uno de incisura. En cuerpo, ya sabemos que tenemos la curvatura mayor y la curvatura menor, entonces tenemos que sacar la curvatura mayor, la curvatura menor, dos de antro y una incisura. Entonces, son cinco biopsias. Actualmente, aquí a veces, por la cantidad de pacientes que tenemos, no sacamos las cinco biopsias. A veces solo sacamos dos o tres, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros países como China, Asia, donde hacen mayor screening, ellos sacan las cinco biopsias de segmentos diferentes, porque a veces, si solamente sacamos del antro y no sacamos del cuerpo, a veces el helicobacter pylori va a salir negativo, ¿no? Entonces, por eso es importante sacar cinco biopsias, es lo que no me habla la clasificación de Cigney. ¿Ya, chicos? Miren, les traje también algunas imágenes endoscópicas para que ustedes más o menos tengan una noción de cómo vemos la atrofia. No sé si ven acá ustedes, una mucosa blanca, ¿no? Una mucosa adelgazada, pálida, con visualización de los vasitos sumucosos y encima y eritema. Y miren esta de acá también, donde vemos erosiones. Esto de acá rojito. Erosiones, erosiones, ¿no? Entonces, aquí es una gastritis erosiva, con múltiples erosiones y acá vemos una gastritis atrófica. En la gastritis atrófica vemos los vasitos y vemos la mucosa pálida. Miren, chicos, no sé si acá ven acá. Esto de aquí es igual acá, pero estos de acá es en zoom, ¿no? No sé si acá ustedes ven nodulitos. Esto nosotros llamamos gastropatía nodular o gastropatía folicular. Cuando yo veo esto en el estómago de un paciente, yo digo 100% que este paciente tenga helicobacter pylori. Ya, esto es característico de los pacientes que tienen helicobacter pylori. Así veo la mucosa de mi estómago, como huevitos. Ya, esta es una gastropatía nodular por el helicobacter pylori. Le saco biopsia, lo mando al patólogo y me sale que tiene helicobacter pylori. Miren, chicos, esta imagen de la C es la parte de la curvatura menor, casi para incisura y no sé si ven los vasitos. Esta es una mucosa atrófica. Acá hay atrofia. Igualito acá, miren, no sé si ven los vasitos o mucosos. Eso también nosotros decimos que son atrofia. Ya, entonces es un paciente, pues, que la atrofia debía ser una condición para que con el tiempo haga un CAT. Ahora, lo que tienen que saber también es que cómo vamos a diagnosticar el helicobacter pylori. Tenemos los métodos no invasivos e invasivos. Los invasivos tenemos la endoscopía más la toma de biopsia, tenemos exámenes de cultivo, reacción de cadena de polimerasa. Los no invasivos, que ahora se está utilizando bastante, es la prueba del aliento. ¿En qué consiste la prueba del aliento, chicos? Simplemente consiste en soplar como una bolsita, y normalmente ahí el carbono 3 a 14 lo mandamos, ese puede decir que esa saliva, ese aliento, lo mandamos a una máquina y no sale si es positivo o negativo para el helicobacter pylori. Es un examen bastante, se puede decir, tiene una sensibilidad y una especificidad casi de un 80% si yo quiero determinar si tengo el helicobacter pylori. Ya, pero acuérdense que el gol estándar para yo determinar si ese paciente tiene helicobacter pylori y quiero determinar si tiene una gastritis, la endoscopía más toma de biopsia. Otros métodos que también nos va a servir para la detención del helicobacter pylori, como ya les había mencionado, técnicas invasivas, la prueba rápida de la ureaza, pero acá necesito hacer la endoscopía, cultivos PCR no invasivas a la cabeza, el test del aliento que les había mencionado. También hay unos exámenes que son exámenes de sangre, que son los métodos serológicos, pero eso no sirve, chicos. Muchas veces me vienen aquí al hospital o en la consulta privada que se han hecho exámenes serológicos para detención del helicobacter pylori, IgG y IgM. Pero eso tiene una sensibilidad y una especificidad bastante bajita, menos de un 50%. Entonces, si sale positivo, no significa que lo tenga. Entonces, si ustedes quieren hacerse un examen de detención del helicobacter pylori y no quieren hacerse una endoscopía, entonces pueden hacerse un test del aliento. El tratamiento, ¿cuál viene a ser el tratamiento para una gastritis? Obvio, lo primero que tienen que hablar ustedes con su paciente es decirle, mire, señor, el pilar del tratamiento, chicos, es la dieta. Si no tenemos una dieta, si no tenemos un, no determinamos medidas higiénico-dietéticas, nuestro paciente no va a mejorar. Entonces, hay que decir al paciente que coma horas, eliminar de su dieta alimentos que de repente puedan causar acidez, picantes, irritantes, desalcohol, tabaco, ¿no? Supresión de la gente agresor. Hay pacientes que están sometidos bastante al estrés. Entonces, pues, decir, ¿no?, que haga algún tipo de terapia que sobre todo, pues, no esté muy estresado. Dar algún tipo de tratamiento con los antiáxidos, inhibidora de bomba de protones, ¿no?, que es el omeprazole. Y para eso también hay que darle erradicación para el helicobacter pylori, que es el tratamiento antibiótico. Lo que también tienen que saber, chicos, es que estos pacientes que tienen, una vez que le hemos hecho la endoscopía, mastoma de biopsia, tienen metaplasia, hay que hacerle seguimiento. No es que ya tiene metaplasia y se va a ir. No. Entonces, a estos pacientes, normalmente, si tiene metaplasia, hay que ver si tiene metaplasia la extensión, si es una metaplasia completa o incompleta. Si es una metaplasia incompleta, si es una extensión mayor del 20%, hay que hacerle endoscopía, se puede decir anual, ¿no?, cada año, cada año y medio. Y si no tiene factores de riesgo y no tiene ninguna metaplasia, pueden hacerle su control a cada tres años. Entonces, por eso es importante determinar. Miren, chicos, aquí también hay un cuadro, bastante, hay varias, se puede decir consensos, que te dicen cómo tienes que hacer el seguimiento de este paciente, ¿no? Pero he buscado uno que más o menos se asemeje a todos los consensos y miren la metaplasia intestinal extensa o incompleta. Si es incompleta, seguimiento endoscópico con mapeo de biopsias cada año, ¿no? Repetir cada tres años si hay atrofia extensa o metaplasia incompleta, ¿no? Entonces, si no hay metaplasia, no requiere seguimiento. Pero si hay metaplasia y hay metaplasia incompleta, chicos, decirle al paciente hacer sus controles cada año. Ahora, si tenemos un paciente que le hacemos la endoscopía y salió que tiene displasia, la displasia ya viene a ser, hay que verse una displasia de bajo grado o de alto grado. Si es de alto grado, ¿qué hacer? Resecar quirúrgicamente o endoscópicamente, mandarlo al cirujano o si de repente, si no ha tocado más allá, no ha infectado más allá de ninguna cosa, podemos hacer una resección endoscópicamente. Y si es de bajo grado, pues entonces, en todo caso, hacerle controles de este paciente también, a veces, cada año, ¿ya? Entonces, ahí también hay que hacerle seguimiento a este paciente. Y bueno, chicos, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Chicos, ¿están ahí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o todo quedó preciso? Ya, chicos, lo que quiero que sepan y queden claros para hacer un resumen rapidito, acuérdense, metaplasia, tenemos dos tipos, la completa y la incompleta. La que me va a llevar a un cáncer de estómago, ¿cuál es? La incompleta. Eso también hay que hacerle seguimiento. Y tenemos dos tipos de gastritis, la crónica tipo A y la tipo B. La tipo A es mucho más rara, se ve en raza caucásica, va a afectar cuerpo y fondo, y también tiene que ver una mayor predisposición a un cáncer gástrico, pero entre la tipo A y la tipo B, la tipo B se relaciona con el helicobacter pílor y tiene mayor predisposición a tener tres a seis veces el cáncer de estómago y está relacionado también al linfoma de malo. ¿Ya? Eso es lo más importante, sobre todo, acuérdense que la atrofia y la metaplasia son condiciones pre-neoplásicas para que mi paciente con el tiempo haga un cáncer de estómago. Bueno, chicos, espero que de verdad les haya servido la teoría, muchas gracias por su participación, muchas gracias por escuchar, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!